La alegría de regalarle un triunfo a toda la gente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se ganó con mucha actitud, la verdad que este grupo, este plantel tiene mucha actitud, ¿no? Peleadísimo con un gol sobre el final, como no iba a ser, a pesar de que el rival esté mucho más abajo de ustedes, se mantienen ahí en lo que son los puestos de ascenso. La verdad que ellos no están bien, pero no dejan de ser un buen equipo que te complica con los pelotazos, y bueno, son todos finales a la hora que nos quedan, ¿no? El objetivo es los 60 puntos, pero igual vale soñar, ¿no? Sí, siempre podemos soñar, pero bueno, los piden sobre la tierra y sigue así, ¿no? Gracias, Max, gracias.